La República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de esta, la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos. Y bueno, como es costumbre, acompañada siempre a mi mano derecha de la bellísima, Marta Figuereo. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Juliana. Buenas tardes. Cien años sin verte. Ay, les extrañé mucho el sábado pasado. Buenas tardes, Deni, Marta y todos nuestros oyentes. En definitiva, les exhorto desde ya a que se queden en sintonía hasta el final, porque los invitados que tenemos hoy, el contenido que tenemos hoy, wow, va a ser de calidad y les será de muchísima utilidad. Así es. Muchas veces nosotros tenemos alguna afección en nuestra dentadura, como no me quiero reír porque los dientes no están tan lindos, no están alineados, no están armonizados con mis rostros. Pero hoy vamos a hablar de esa armonización. Así es que no se despeguen de nuestra pantalla también realmente y de las radios. Bueno, bueno, como es costumbre, recordarle que pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, como arroba ese consultas en redes, que son nuestras redes sociales de este espacio. ¿Cuáles son sus redes sociales, Juliana? A mí me pueden localizar en Instagram como julianamartinezc-bajo y me pueden localizar también en mi periódico digital. No, 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 no. Espera, espera. ¿Cómo es? No es guión bajo. Tú tienes el privilegio, la dicha, de decirlo en inglés porque eso le toca a Marta, el español. Ok, ok. Juliana Martínezc- underscore. Y también pueden localizar mi periódico digital, Team News RD, en todas las plataformas digitales. Y la suya, Marta Figuereo. Bueno, en Instagram me pueden buscar con el nombre de Figuereo M y en Twitter, Figuereo rayita abajo Marta. ¿Cómo, cómo, cómo? Figuereo rayita abajo Marta. Ok, rayita abajo Marta. Bueno, las mías en todas las plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba Denisa Ortiz pueden conseguir. Denisa moderna, TikTok. Claro, TikTok. Así es. Bueno, reiterarles que como es costumbre, cada sábado tenemos esas miradas, esos temas que ha sido tendencia, que nos calaron en el gusto popular o que en su defecto nos hicieron ruido y por eso los hemos traído a colación esta semana. Y nada, como es costumbre, siempre iniciamos con Juliana, pero esta semana quiero... Iniciamos con Juliana también. No, vamos a iniciar con Marta. A la bellísima. Claro, la bellísima. Esa voz que todo el mundo me llama y me dice, wow, Marta habla muy lindo. Ajá. No, queremos escuchar su voz, Marta. Oye, ustedes se pusieron de acuerdo. No, nunca. Denisa, me he visto una puñalada por la espalda. Pero ok, bueno. Yo, este, en la semana, ustedes saben que en la República Dominicana una noticia apaga la otra. Cuando tú piensas que una información te escandaliza, la del otro día te pone los pelos de punta y no solamente con noticias, sino con lo que escuchamos y con lo que vemos en los medios audiovisuales. Y por eso yo estuve chequeando y vi en el capítulo 4 de Efesios, específicamente, el versículo 29, dice, no profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que la escuchan. Eso no es lo que escuchamos en la radio ni en la televisión de la República Dominicana. Y hablo de la República Dominicana porque es aquí donde yo vivo. Yo no tengo que trasladarme a otro país porque ese no es mi país, está en mi país. Y yo necesito que los jóvenes, que los niños, que las personas que escuchan la radio sientan una, no una voz agradable, sino que no se comente ni se digan tantas palabras obscenas. Entonces, como decía, en la mayoría de los medios, y muchos se vanaglorían de quien diga la palabra más grande. Y si yo entiendo que hoy en este programa, en mi programa, en el programa que esas personas trabajan, no dieron el cometido, no tuvieron muchos likes porque la palabra no fue como tan fuerte. Al otro día buscan una más fuerte o la contra de otro programa en otro canal, en otra radio, dicen otra palabra más fea. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sorprender a la gente de que la gente le guste eso, de que nuestros hijos le gusten. Y muchas veces, estas mismas personas que están diciendo esas palabras son las que están exigiendo y están diciendo ahora mismo que el 4% no fue nada importante. De que el país está en la métrica del examen de PISA es que nosotros estamos por abajo, que qué se está haciendo con el dinero, que qué se está haciendo con la juventud, que qué se está haciendo, que no estamos aprendiendo, que estamos por debajo en geografía, en matemática, en español. Pero, ¿y tú qué se está haciendo? Que ayer dijiste una palabra terrible. Entonces, me pregunto, ese organismo, esa comisión que tiene que ver con el contenido de los medios audiovisuales, ¿dónde está? Antes existía algo que se llama Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. ¿Dónde está? Porque somos amigos, yo no te puedo suspender. Y, de hecho, hay muchas personas que estas son las carreras que todo el mundo es y no le estudió, que es comunicación social y locución. Pero todos son. Entonces, ¿cómo lo van a suspender? Aquí todo el que quiere dice lo que quiere y como le da la Real Academia de la Ciencia, como yo digo, en los medios de comunicación. Así que ya está bueno. Dejemos de ser tan hipócritas, exigiendo por un lado educación y por el otro diciendo cosas que no se deberían estar comentando en las radios. Bueno, gracias. Bueno. Bueno. Sin ninguna opinión al respecto, porque imagínense. Nada, vamos de lleno con tu mirada, Juliana, porque Marta vino dura y curvera. Si vieran las expresiones de Denny Mía mientras Marta hablaba, porque, wow, Marta, esa mirada estuvo muy, muy firme y fuerte. Sí, definitivamente. Sin opiniones al respecto, como diría mi profesora en Derecho, ¿es cuánto? Adelante, Juliana. Bueno, mi mirada de hoy es un poquito diferente, porque hoy quiero hablar un poco sobre filosofía. ¿Cómo? Sí, vine a filosofar hoy aquí con ustedes. Aristóteles. ¿Sofócrates? Sócrates. Sócrates. Sí, vamos a hablar un poquito de ellos, porque el día de hoy quiero hablarte de un concepto que me parece muy interesante en la filosofía, que se llama el método dialéctico, la dialéctica. Es un concepto que tiene diferentes matices, porque a través de la historia, diferentes filósofos se han apropiado de este concepto y lo han utilizado a su manera. Pero el primero que utilizó este concepto fue un filósofo durante la era presocrática llamado Heráclito, y él entendía que la oposición de ideas no es algo que paraliza, sino que dinamiza el desarrollo de un concepto. También otros filósofos como Platón, Sócrates, como mencionaban ustedes, y muchísimos otros más, se apropiaron del método dialéctico. Pero hay uno en específico que me llama bastante la atención, que es un filósofo llamado Hegel, que él plantea que el método dialéctico tiene tres vertientes. La primera es cuando tú planteas una tesis, que es como una teoría. La segunda, cuando tú planteas una antítesis, que es como la contradicción de esa primera tesis que tú estableciste. Y la tercera es la síntesis, que es una conclusión a la cual tú llegas para resolver esa contradicción entre tu tesis y tu antítesis. Y esto me parece bastante interesante, porque el método dialéctico nos invita a abrazar no solo nuestras propias opiniones, sino también opiniones contrarias a la nuestra, y también que cuando vayamos a pensar o a debatir, no solo plantearnos una teoría en específico, sino ideas contrarias a esa teoría. Y este método también nos invita a considerar todas esas vertientes o todos esos factores que pueden girar en torno a una idea, y así poder, como mismo establecía Heráclito, en lugar de paralizar el conocimiento, dinamizar el conocimiento. Porque vuelvo y reitero, como decía ese filósofo, y eso me llamó demasiado la atención. La oposición de ideas no paraliza el desarrollo de un concepto, sino que lo dinamiza. Entonces, en esta mirada, simplemente quería invitarlos a utilizar el método dialéctico, investigar un poquito también más al respecto, especialmente los debatientes, que sé que están mirando esto. Nos ayuda a tener mayor conocimiento para debatir, para nuestras conversaciones en nuestro día a día, y simplemente para expandir nuestro conocimiento sobre diferentes temas. Esa fue mi mirada de hoy. Un poquito de filosofía. Muy bien, y también, como que ahí está incluido el respeto del contrario. 100%. Interesante la mirada. Bueno, pues, en esta semana iniciaré mi mirada con un versículo, ya que lo pueden encontrar en Hechos 10, versículo 34. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y cito esto porque mi mirada se titula Ego versus Narcisismo. Wow. Recientemente pude evidenciar cómo mi país, el ego y el narcisismo, arropa cada día la sociedad dominicana. Y es una preocupación que me volqué a estudiar a profundidad a muchísimos filósofos, y como bien cita Juliana, a los famosos psicólogos y los especialistas en la psicología, como Fred, como Sigmund Freud, como Kenberg, como Cahoot, y el que más me llamó la atención, Romstein. ¿Por qué? Porque a pesar de encontrar que todos citaban las definiciones del ego y el narcisismo, casi algunos se enfocaban en una sola palabra. Y era yo. Todas las definiciones hacían ruido en la misma palabra. Yo. Y esto me causó mucho ruido porque yo decía, pero ¿por qué si la definición siempre se enfoca en ruido? Tenemos unas personas que nos cargamos de ego. Aunque consulté varias fuentes, inclusive psiquiatras en nuestro país, me dijeron, Denisa, tener ego no es algo negativo. A veces es necesario tener ego. Ahora, lo negativo es llevarlo al narcisismo. Y esto es donde radica el problema. ¿Por qué? Radica el problema porque, de acuerdo al psicólogo Fred, define la palabra ego como que proviene del latín yo, y que es la instancia psíquica que reconoce a la persona como que es un yoísmo, y que a través de esto controla la moralidad y también la media entre las distintas etapas de la vida, donde de este yo sale al mundo exterior y al superego y los ideales que tiene esta persona. Sin embargo, el mismo Sigmund define el narcisismo como el equivalente de lo que hoy sería el autoestima. Y yo digo, ¿autoestima? Definir el narcisismo como autoestima, donde se habla de que el autoestima es la percepción que tiene una persona de mí hacia el exterior. Sin embargo, Kemper define en un lenguaje más claro lo que es el narcisismo. Es aquella persona que tiene una necesidad insaciable de atención, de ideas de grandeza, y una falta de sensibilidad o empatía hacia los demás muy notable. Hay mucho. Y me llama mucho la atención porque aunque nosotros vemos muy a menudo la palabra yo que define esta persona, encontramos hoy en día que la sociedad tiende a rechazar este tipo de personas. No la acepta. Y lo que es más claro, por el simple hecho de que son personas que están generalmente asociadas a vivir en un círculo del yoísmo, las rechaza. Pero peor aún, estas personas tienden a ser explotadores emocionalmente y las personas que forman este círculo, por muy íntimo que sea, no están relacionadas socialmente. ¡Wow! De acuerdo a los estudios, existe una incidencia mayor en el sexo masculino que en el femenino. Le hace que los hombres son más narcisistas. Es correcto. Este porcentaje se sitúa entre un 50 a un 70% más que en el femenino, aproximadamente, de acuerdo a los estudios recientes que se han citado por la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Entonces decía que me llamó mucho la atención porque para nadie es un secreto que cuando Sábado de Consultas hizo su primera entrega al aire luego de la pandemia, aquí tuvimos a la especialista, la doctora Alexandra Hiches, y una de las cosas que ella dijo fue que atendiéramos la salud mental de cada uno de los radioescuchas de este espacio y de los que nos sintonizaban. Porque una de las cosas más difíciles que iba a enfrentar el mundo era la psiquis luego de la pandemia. Y casualmente me hizo ruido porque entre ese yo, entre yo ver a una persona tan segura, entre ese súper, alter, yo, hay un vacío existencial. Y hay una persona llena de inseguridades, una persona llena de vacíos existenciales, y con una carencia de amor propio, y con una baja autoestima increíble. Entonces a ti que me escuchas, te exhorto que si conoces a alguna persona con el patrón que he mencionado anteriormente, acércate a un familiar, acércate a un familiar de ella, porque inclusive a la persona directa no lo va a reconocer porque está tan sumergido en su súper yo y en su alter yo, que va a entender que lo que tú le estás diciendo es completamente contradictorio de que tiene una condición psicológica. Entonces acércate a un familiar y exhórtale a que lo visiten a una terapia psicológica para que puedan ayudarle y que esa persona que en ese momento tiene su esa condición no sea otra de las que aparezca en el periódico con un suicidio. Hasta aquí mi comentario de hoy. Bomba muy fuerte. Vamos a un corte comercial, Romer, porque al regreso de esta pausa viene la consulta de salud de esta entrega de hoy de Sábado de Consultas. Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Mil cosas que hacer.